En las aguas lindas del Caribe, donde Colombo eclavizó, vivió una gente fuerte libre, y esta nación se marginó. Con unos cien voluntarios, formaron los borinquen y sesenta y quinto regimientó. No, 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 espíritu no se roto, sangre guerrera otagino desde el castigo del moro. Oh, borinquen de mi amor, perla del Caribe, era de señores valientes, como dicen los tainos. Oh, borinquen de mi amor, perla del Caribe, era de señores valientes, como dicen los tainos. Oh, borinquen de mi amor, perla del Caribe, era de señores valientes, como dicen los tainos. En el movimiento más decorado del ejército, en el teatro coreano, demostraron su valor. Hasta el último a la muerte, bajo mis dos banderas fuertes, seguiremos luchando. No, no, sigo peleando pa' mi gente, pa' mi isla, mi corazón, pa' que se libre este mundo. Oh, borinquen de mi amor, perla del Caribe, era de señores valientes, como dicen los tainos. Oh, borinquen de mi amor, perla del Caribe, era de señores valientes, como dicen los tainos. Oh, borinquen de mi amor, perla del Caribe, era de señores valientes, como dicen los tainos. Oh, borinquen de mi amor, perla del Caribe, era de señores valientes, como dicen los tainos.